Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio 05 Ciudad de México. La actriz Dana Paola se encuentra disfrutando de la playa en algún lugar feliz. Y para dar muestra de cómo se encuentra, compartió en Instagram una fotografía donde se le ve portando un traje de baño rojo. Dana Paola no quiso revelar su ubicación exacta, pero sí permitió a sus seguidores en la red social apreciar su figura. Posó con el traje de baño rojo y lentes oscuros de pie frente a una palmera. Su fotografía tiene ya casi 350.000 me gusta y más de 1.700 comentarios. Hermosa, bellísima, guapísima y, cuerpazo, fueron los adjetivos que abundaron entre los mensajes de sus seguidores. Apenas la semana pasada, Dana Paola había sorprendido en Instagram al mostrarse en una fotografía sin maquillaje. El Universal, LMM, primero de abril de 18, calificar la nota, cero rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X. Y resultados de la encuesta.